Luego de intensas jornadas de entrenamientos durante la mañana y la tarde, durante varios meses, en busca de mejorar el rendimiento físico, técnico y táctico, el atleta en silla de ruedas José Girón viajará junto a su entrenador Giovanni Rangel en el torneo ITF, futuro profesional denominado Alabama Open, que se disputará en las canchas de la Universidad de Alabama, Estados Unidos, a partir del próximo 7 al 10 de octubre. Girón se siente feliz, confiado y con muchas esperanzas de poder demostrar sus habilidades en esta nueva etapa, en donde con esfuerzo y dedicación, logró la transición de participar en torneos juveniles a nivel profesional e internacional.